Soy víctima de explotación laboral. Puedo aplicar para una visa U. No de pronto para la visa U, pero de pronto para una visa T se llama eso. Y también la visa T requiere un poquitico más de explotación laboral. Tiene que haber algún tipo de coerción. Entonces, si por ejemplo tu jefe te decía, si no me haces este trabajo, te voy a llamar a migración para que te deporten. Eso es una amenaza, eso es coerción, que a uno obviamente le da miedo. Si eso es lo que está pasando, pueda que apliques para la visa T. Es una visa complicada, pero posible por ese lado. La visa U tienes que ser víctima de un crimen y víctima de un crimen tiene que ser que es algo que ha reportado a un policía. Bajo la visa T también tiene que haber algún tipo de reporte que va para tráfico de humanos prácticamente. Pero sí es posible por esos lados. Si eso es algo que te interesa, 702-602-9354. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!